Esta cobija la hicimos en diferentes texturas, pero del mismo color. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos Minky Dot. Es una tela sumamente suave, gruesa, cálida. También en el otro lado, del mismo color de rojo, pero esta tela se llama Rosebud Swirl. Se ve las rosas y tenemos el Olan también del mismo color. Puede bordar el nombre en un rosa claro, sería bonito, o blanco, dependiendo del tiempo del año. Podría usar dorado o verde también. Pero si quiere algo diferente, esta cobija es muy diferente, fuera de lo normal. No es tradicional, pero es una cobija hermosa. ¡Gracias!